Google lanza un servicio de hosting de nodos de Ethereum cuando apenas dos días antes anunciaba una colaboración con Coinbase. Mientras los medios y los reguladores siguen diciendo que las criptos son una estafa piramidal. Y hace una semana, Melon, el banco más grande de Estados Unidos por gestión de activos y el más antiguo, anunciaba que iba a custodiar activos digitales de los clientes institucionales. Y aquí el punto está en que las mismas personas que te decían que las criptos eran una estafa piramidal, los medios de comunicación y los reguladores, ahora resulta que lo van a adoptar en masa. Medios de comunicación te distraen por aquí cuando en realidad la oportunidad que ocurre a la vez está por aquí. Y está en el sector de las criptomonedas, de los activos digitales y de la descentralización de las finanzas. Hay una guerra por tu atención y quieren que estés completamente distraído de lo realmente importante que es la transformación histórica que estamos viviendo del sistema financiero. Puedes participar, a diferencia de antes, del futuro sistema financiero. Solo tienes que aprender a leer entre líneas. Y es que hay mil razones para pensar que el mundo se acaba, pero hay otras mil razones para pensar que el mundo que nos espera es mucho mejor que el anterior. Recuerda que tú decides cómo interpretar los acontecimientos que estás viviendo. Tú decides en qué quieres poner el foco. Si en la parte negativa, Rusia y la guerra mundial, o la parte positiva, que es cómo va a ser el mundo después de que se sienten a negociar un nuevo acuerdo que ponga a todo el mundo en igualdad de condiciones.